hola bienvenidos a mi canal español práctico mi nombre es marco y soy profesor de idiomas hello welcome to my channel español práctico my name is marco and i am a language teacher en el día de hoy vamos a estudiar o analizar la diferencia entre ser y estar ser versus estar in today's video we are going to analyze the difference between ser and estar that means to be in english vamos a comenzar con la explicación de la conjugación del verbo we are going to begin with the explanation of the conjugation of the verb ok el verbo ser en la forma yo decimos yo soy tú eres usted él ella es nosotros somos vosotros sois ustedes ellos ellas son so this is the conjugation of the verb ser which means to be and in spanish we say i am which means yo soy you are you when we refer to someone um like for example if i'm talking to the the school principal or the doctor someone that requires uh formality we use usted so that would be you he she is we nosotros we are nosotros somos vosotros you in plural you are vosotros sois and ustedes ellos ellas you in plural as well they masculine they feminine ellos ellas son that means you they are ok bien entonces ahora vamos a analizar la los usos los diferentes usos de ser now we are going to analyze the different uses of ser ok el primer uso de ser es cuando hablamos de origen por ejemplo cuando digo soy de canada canada so the first use that we have is origin when i say for example i am from canada número dos la nacionalidad por ejemplo soy canadiense so the nationality when we say for example i am canadian la número tres condición permanente por ejemplo la escuela es grande so when it is a permanent condition and we say the school is big número cuatro descripción física por ejemplo el es alto so in a physical description we say he is tall número cinco ocupación soy profesor so in this case we're talking about our occupation so we say i am a teacher número seis identificación por ejemplo ella es mi hermana so identification when we say for example she is my sister para la hora decimos por ejemplo que hora es son las tres de la tarde so for the time we say what time it is and then the answer will be it is three pm and finally for events para eventos decimos el concierto es a las diez pm so in the case of events we are talking about events we say the concert is at 10 pm ok so these are the uses of ser estos son los usos de ser número uno origen nacionalidad número dos tres condición permanente descripción física ocupación identificación hora y eventos ok bien entonces ahora vamos a pasar al análisis del verbo estar de que también significa en inglés to be so now we are going to analyze the verb estar which also means to be in english ok bien bueno ahora vamos a ver el verbo estar como decía anteriormente so now we are going to look at estar so vamos a comenzar primero con la conjugación del verbo estar so first we are going to look at the conjugation of estar ok so yo estoy tú estás usted él ella está nosotros estamos vosotros estáis ustedes ellos ellas están so this is the conjugation of the verb estar for the different personal pronouns so we say i am yo estoy tú estás you are usted él ella está nosotros estamos we are vosotros estáis you in plural you are ustedes ellos ellas están ok you in plural they masculine ellos they feminine ellas están they are ok bien entonces vamos ahora a analizar los usos de estar como pueden ver es mucho más fácil que el verbo ser so now we are going to look at the different uses of estar as you can as you can see so there are only a few of them so it's going to be easier than the uses of ser ok el primer uso de estar es cuando hablamos de localización por ejemplo cuando decimos cuba está en el caribe so the first use is when we're talking about location and we say for example cuba is in the caribbean ok la número dos condiciones temporales por ejemplo cuando decimos Juan está enfermo Juan está enfermo so when we are talking about a temporal a temporary condition for example when we say Juan is sick so that means that he is sick now but probably later hopefully he will be better so it's a condition that can change y número tres emociones por ejemplo cuando digo estoy feliz o estoy triste so number three is for emotions when we say for example i am happy or i am sad so this is also used for emotions so we have only three uses of for a star location temporal conditions temporary conditions and emotions ok bien solamente tenemos entonces tres usos para estar la localización las condiciones temporales y las emociones lo más importante es creo que si ustedes aprenden los usos de estar no es necesario aprender los usos de ser porque estar solamente tiene tres ser tiene muchos más so if you learn the uses of a star you don't need to learn all the uses of ser that means that if they are not here that means if you are not talking about a location or a condition that is something that can change or an emotion that means we have to use then ser ok bien entonces vamos a pasar ahora a los ejercicios now we are going to uh go to the exercises to practice everything that we have learned today ok bien bueno entonces vamos ahora a realizar un ejercicio en el cual ustedes van a corregir las frases siguientes so now you are going to do an exercise in which you are going to correct the following phrases so all these phrases they are wrong they have problems so you need to correct those phrases ok bien entonces vamos a comenzar con la primera frase la primera frase dice estoy doctor o sea estoy doctor como pueden ver hay un error en esta frase y les voy a dar unos segundos para que ustedes piensen como nosotros decimos correctamente esta frase cuando hablamos de profesiones so as you can see the first phrase estoy estoy es a circle estoy so there is a mistake there is a problem in this phrase we are talking about a profession so i am a doctor and then you have to correct this phrase okay so i'm going to give you a few seconds think about this okay okay vamos entonces ahora a revisar la frase so now we are going to uh check this phrase okay so the answer is soy doctor soy doctor soy doctor y no estoy porque porque estamos hablando de una profesión ok cuando hablamos de una profesión utilizamos el verbo ser ok utilizamos el verbo ser nosotros nunca vamos a decir estoy doctor siempre decimos soy doctor porque porque es una profesión y para las profesiones utilizamos el verbo ser so every time we're going to talk about a profession we have to use the verb ser right to be i mean in spanish ser and then you have to say soy doctor instead of saying estoy doctor which is wrong okay so let's go to the second exercise vamos al segundo ejercicio ella está mexicana so literally it will be she is mexican i mean that's her nationality so i'm going to give you about 10 seconds think about this and then we will correct the phrase together le voy a dar aproximadamente unos 10 segundos para que ustedes corrijan la frase ok correcto bien entonces vamos a analizar la frase ok decimos ella es mexicana o sea decimos ella es mexicana porque 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 estamos hablando de una nacionalidad ok so we say we say that she's mexican in that case we use ser instead of a star because this is a nationality and every time we talk about a nationality we are going to use the verb ser not a star ok bien número tres somos cansados so that means we are tired literally so but there is a mistake there ok hay un error aquí en somos cansados le voy a dar 10 segundos para que ustedes corrijan la frase so i'm going to give you 10 seconds for you to correct the phrase ok 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 bien entonces vamos a corregir la frase how do we say we are tired in spanish so we say estamos estamos cansados estamos cansados so we say we use a star instead of ser why because in this case this is a condition but it's a condition that can change you say una condición temporal is something that is temporary it's something that can change right that's why we use estar no ser which is permanent right so in this case we use a star because it is a condition that can change ok so esto es para condiciones temporales ustedes pueden podemos estar cansados ahora y después podemos estar llenos llenos de energía so we can feel tired now but later we can be full of energy so that's something that can change ok bien entonces vamos al ejercicio número 4 mi amigo está alto so my literally my friend is tall all right so we'll give you 10 seconds to do the exercise le voy a dar 10 segundos para que ustedes hagan el ejercicio ok bien entonces en este caso vamos a decir mi amigo mi amigo es alto es decir vamos a decir mi mi amigo está alto porque porque esto es una descripción física ok so we are going to say my friend is tall like this mi amigo es alto why because it's a physical description so we have to use ser we cannot use star ok bien ejercicio número 5 soy triste literally that means i am sad but we don't say like that so how do we say that so soy triste le voy a dar 10 segundos para rectificar esta frase will give you 10 seconds to check this phrase ok 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 bien entonces en español vamos a decir estoy tríste so that means i am sad in spanish we will never use ser why do we use a star and no ser in this case because when you say i am sad you're talking about an emotion all right an emotion that can also change of course i can be sad now or later i can be very happy es decir es una emoción y cada vez que hablamos de emociones en español vamos a utilizar el verbo ser ok entonces lo utilizamos para emociones se utiliza el verbo ser ok bien entonces tenemos la ejercicio número 6 mi hermano es en chile literally my brother is in chile right if you listen to english so it makes sense completely sense but in spanish as we have to to be so that makes things very difficult so mi hermano es en chile so there is a mistake as you can see and then you will be able to correct the phrase i will give you 10 seconds to correct the phrase que le voy a dar 10 segundos para corregir para rectificar la frase ok bien entonces como vamos a decir mi hermano está vamos a utilizar mi hermano está en chile en chile ok so my brother is in chile so we're why do we use estar and we cannot use ser in this sentence because it is a location porque utilizamos estar y no ser porque es una localización ok it's a location localización and then for localización we are going to use el verbo estar all right and finally we have a phrase number seven la clase esta a la una pm literally that means the class is at 1 pm again it makes a lot of sense in the in english but in spanish if you change the verb it does not make sense so i will give you 10 seconds to check this phrase ok se lo voy a dar 10 segundos para rectificar esta frase ok entonces finalmente vamos a decir la clase es a la una pm porque en este caso en este caso disculpen utilizamos el verbo ser y no utilizamos el verbo estar simplemente porque la clase es como el concierto es un evento is an event and for events so we are going to use ser we are no going to use estar ok so we have to say la clase es a la una pm ok so it is an event es un evento ok bien bueno entonces a manera de resumen recuerden que en español tenemos dos verbos to be in english you have in spanish you have to to be ser and estar so as you can see in these examples so we use ser for profesiones utilizamos ser para nacionalidad ser also for nationalities condiciones temporales utilizamos estar for temporary conditions we use estar descripción física utilizamos ser for physical description we use ser we also use ser for emotions utilizamos ser para las emociones and then estar for locations estar para localizaciones y también cuando hablamos de eventos vamos a utilizar ser when we're talking about events we are going to use ser so um well i think this was uh clear um if you liked this video please uh give me a like uh give me a like enter your comments um subscribe to this channel to continue helping you uh how to speak spanish with confidence si te gustó este video dale like entra tus comentarios y suscríbete a este canal para seguir ayudándote a hablar el español con confianza gracias chao gracias chao